Dicen, qué padre está la academia en donde trabajas, seguro se divierten mucho jugando, pero la realidad es que no, no jugamos, codificamos mucho. Y bueno, desde la perspectiva de que codificamos mucho, cuando estamos haciendo desarrollos para algunos de nuestros clientes, tenemos que tomar en cuenta todo lo relacionado al UX, UI, y en específico, cómo empata con el mundo de los videojuegos. Entonces, este es un gamer, creo que todos lo reconocen. Estos son super gamers, estos nos dan la vuelta a todos nosotros juntos en cualquier juego. Este también es un gamer, aunque no lo crean, es una persona que necesita interactuar y divertirse con el videojuego. Pero hoy en día también tenemos, yo no diría otra modalidad de gamer. Tal vez estos tres anteriores puedan ser el mismo gamer VR. Lo único que tiene ahora este gamer VR es un headset, un nuevo dispositivo, ya sea montado en su cabeza, utilizándolo con sus controles ápticos, etc. Pero el comportamiento del gamer está cambiando en el sentido de cómo interactúa con su entorno. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que dejar muy clara es, hablar de usabilidad y user experience no es lo mismo que hablar de jugabilidad o playability o el game experience. Al estudio han llegado muchas personas, chicos que quieren colaborar con nosotros, y nos dicen, yo soy experto en UX UI y quiero entrar al mundo de los videojuegos para aplicar todo mi conocimiento que traigo. Desafortunadamente, todo ese conocimiento que traen de UX UI no sirve de mucho en un videojuego. Porque aplicar conceptos de user interface o user experience en una página web, en una aplicación móvil, no empata del todo en un videojuego, ya sea móvil o en específico en una experiencia de VR. Hablar de UI en videojuegos, puede ser caer en este tipo de cuestiones. Cuestiones de cómo están diseñados los controles, cómo están colocados los botones, por qué decidieron que una X y un triángulo y un cuadro y un stick o un control conectado vía infrarrojo, vía Bluetooth, vía Wi-Fi. ¿Por qué se toman todas esas decisiones ergonómicas? Eso puede caer del lado del UI. Pero a nosotros y tal vez a algunos de ustedes, desarrolladores de videojuegos, esto no sea tan relevante, porque no estamos construyendo hardware y no estamos construyendo la interfase entre el jugador y nuestro videojuego. Estamos construyendo un videojuego. Cuando ustedes se van a buscar trabajos en el mundo de los videojuegos, pueden encontrar algo como Lead UI Designer, pero cuando aplican para una posición de User Interface Designer, lo que más les van a pedir no es que hayan hecho aplicaciones, interfaces o unas páginas web muy bonitas, es que entiendan el comportamiento de un gamer, para saber cómo mostrarle la información a ese gamer. Hablar de UI nos sigue refiriendo mucho en el mundo de los videojuegos a los controles. User Interface, la interfase del usuario. ¿Y quién es la interfase de usuario entre el juego y el jugador? Los controles. Podrían decir, bueno, en un smartphone no hay una interfase, no hay un control. Claro que lo hay, es una pantalla Touch. Esa es la interfase que está controlando la interacción entre mi usuario y mi videojuego. Están controles más tradicionales y hoy en día, pues ustedes ven aquí a estos chicos que están probando la parte VR. Algunos de manera muy natural están agarrando el control y no les importa la forma ni la ergonomía, simplemente están haciendo los disparos. Otros, ya vi por ahí a un chico que se la tomó muy en serio y sentía que sí traía un arma. Pero eso no depende de nosotros como diseñadores de la experiencia como tal. En donde nosotros vamos a poner más énfasis como expertos en videojuegos o desarrolladores de videojuegos, es en esta parte. En el User Experience. El otro lado, creo que se lo vamos a dejar un poco más a los diseñadores industriales, a la gente que diseña producto, para que pueda seguir innovando ya sea en estos tipos de controles, en mover los headsets que sean más ligeros, que tengan otro tipo de ergonomía, otro tipo de lentes, etc. Nosotros nos vamos a enfocar específicamente en el UX. Ahora, ¿quién sabe de aquí qué es un HUD o HUD? Yo creo que los gamers lo saben, porque lo han configurado mostrar o deshabilitar el HUD. Los que desarrollan videojuegos también lo saben. Pero para que más o menos sigan esa misma terminología cuando estén leyendo o hablando sobre UX en videojuegos, el HUD es Heads Up Display y básicamente es toda la información que aparece en el layer sobre el videojuego. Desde un menú, hasta la barra de cuánta vida tiene, hasta el marcador de puntaje, hasta cualquier otro tipo de información que no sea parte del gameplay del juego, no sea un elemento, sino sea elemento informativo. Eso le vamos a denominar un HUD, un Heads Up Display. Nos va a mostrar vidas o salud, tiempo, armas, municiones, poderes, menús, mapas, etc. En realidad virtual, al no tener un dispositivo 2D, una pantalla plana en donde colocar elementos de un HUD, ¿en dónde los vamos a poner? Los tenemos que poner en un entorno 360 grados, porque estamos hablando de una visión o de un mundo infinito en el cual se va a estar moviendo el jugador. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Bueno, armar un HUD puede ser algo tan elaborado como esto. Esto es un juego de los años 80's. Pero bueno, en ese momento no existía tanta especialización en UX UI y muy probablemente el programador fue el que diseñó el UX UI de estos juegos. Muy básicos. Era mostrar la información al usuario de qué está sucediendo con su videojuego. Hoy en la academia, cuando se gradúan algunos chicos y hacen sus juegos, le ponen mucho énfasis a las gráficas, al gameplay y dejan muy de lado el HUD, el Heads Up Display. Y a veces esto puede ser la diferencia en que enganche el juego o no enganche. Muchos gamers, pasando unos momentos de juego, olvidan los detalles gráficos y necesitan información adicional que les permita continuar avanzando niveles en su juego. Entonces, un HUD es muy importante. ¿Qué tipo de HUD podemos hacer? Algo tan tradicional y plano que aparezca en la pantalla como algo integrado. Aquí está mostrando los cambios de velocidad y las vueltas, pero de una manera que no sea intrusiva hacia los gráficos. No está invadiendo los gráficos. Está colocando abajo. Tiene mucho feedback visual y auditivo. Entonces, el usuario puede delegar un poco la atención que está poniendo en el avance de su juego, simplemente dejándose guiar por algunas pequeñas imágenes o algunos sonidos. Eso aplica en algunos juegos. En algunos otros no es tan recomendado. Cuando hablamos de realidad virtual, yo creo que muchos de ustedes piensan en este tipo de HUD, ¿no? De heads-up display. Aquí el Tony Stark. Es bien raro cuando uno ve la película de Iron Man. Tony Stark no mueve los ojos. Está simplemente con su casco y en la pantalla aparece tanta información que él la capta de manera natural. Ustedes pónganse a ver la pantalla y tienen que estar revisando todos los datos. No sé si alguien de ustedes haya usado un Hulu Lens o algún heads-up display de realidad aumentada que te simulan esto. Uno de los problemas que tiene es la parte que... Esto es una película, pero en la realidad tus ojos se están moviendo demasiado. Si se hiciera un tracking de tus pupilas, estarían tratando de rastrear toda la información que aunque aparezca aquí a unos centímetros de tu cara, la tienes que estar trackeando. Y eso te desconcentra de otro tipo de elementos que están sucediendo en el juego. Entonces, no se crean tanto estas interfaces. Cuando usen esos juegos con el head-mounted display y vean el HUD, va a haber un momento en que lo van a perder. Sus ojos tienen una visión muy focalizada y el HUD va a salir totalmente de su alcance. Si es una información vital para el juego, pues bueno, tienen que colocarla casi casi en el centro de la pantalla y llamar la atención de su jugador. Entonces, podemos ir con ejemplos tan elevados como Iron Man hasta algo más sencillo como lo que colocan los Simpsons. Cuando Facebook compra Oculus Rift, todos podrían llegar a pensar que ahora vamos a ver nuestro timeline de Facebook de esta manera y tal vez el experto de Facebook de UX UI diga ¡Wow! Es la primera vez que voy a ver mi timeline en realidad aumentada. Esto no va a ser ni agradable ni grato para el usuario. ¿Cuál es el User Interface? Es ese casco, ese visor, el Head Monted Display. ¿Cuál es el User Experience? Pues necesita algo con qué mover y con qué seguir dando likes. No va a dar likes diciendo sí o diciendo no. Eso estaría muy extraño. Necesita un control. Imagínense ahora el nuevo Rock Band. De hecho ya están en internet pueden buscar el nuevo Rock Band de VR desarrollando por la gente de Harmonix en Boston. Ahora es una experiencia, este es el anterior, pero ahora es una experiencia más de vivencia. te pones el Head Monted Display y lo que estás viendo es una audiencia real, una audiencia grabada en un concierto y cuando volteas a ver tu guitarra que tienes una guitarra de plástico, sigue siendo de plástico, pues ya ves una guitarra real. ¿Qué está cambiando? El gameplay sigue siendo el mismo, pero ahora el User Experience es el que está modificándose. Otro ejemplo, tal vez no se alcance a ver aquí muy bien por la luz, pero esto está demasiado cargado. Volvemos a caer en el ejemplo de Iron Man. Tratar de llevar control sobre todos estos números en el momento en que me están disparando naves enemigas y tengo que hacer reacciones distintas, es algo bien, bien complicado en cuestiones del Head Up Disparation. Play, sin embargo, hay niños, créanme, que dominan esto a la perfección, no sé cómo le hacen, pero con un ojo están monitoreando todos estos datos, los están analizando y al mismo tiempo están procesando toda la información para tener los disparos y las miras con los snipers más certeros y es algo que la verdad necesita uno mucho práctica para poderlo lograr. Ahora imagínense ya con un dispositivo de realidad virtual, aparte de tener que controlar todo esto, también vamos a tener que controlar nuestro equilibrio, nuestros movimientos y en un espacio de 360 grados. Otro ejemplo aquí, esto es algo más invasivo, estamos dejando muy poco espacio para el gameplay y estamos utilizando demasiado toda esta información, aunque es iconografía que puede ser de repente muy intuitiva, tiene una curva de aprendizaje, para el usuario hoy en día ver un botón de una casita en una página web ya es una convención, eso te lleva al home, el ver el pequeño disco sabemos qué salvar, son convenciones que han tomado varios años al menos en web para consolidarse. Del lado de las aplicaciones móviles también ya hemos tenido el suficiente cantidad de ejemplos y de casos como para hoy en día dar una plática y decir estas son las convenciones en UX, UI para aplicaciones móviles. En VR no hay nada escrito al respecto, el que se suba aquí a decirles estas son las reglas de oro del UX, UI para virtual reality pues está haciendo una no sé, una predicción muy muy aventurada. otro ejemplo más este ejemplo un juego masivo un LOL es algo distinto sobre todo porque estos jugadores y ustedes los pueden ir a ver allá o donde están sentados haciendo sus torneos estos jugadores dominan perfectamente de tanto tiempo que la pasan jugando dominan perfectamente la parte auditiva ellos con un efecto de sonido saben exactamente que golpe hicieron o con un efecto de una partícula que aparece en el juego saben si sus combos o si sus movimientos fueron los correctos entonces no necesitan tener control sobre todo el escenario necesitan tener control específicamente donde están sus enemigos colocados para hacer sus movimientos con una precisión mayor para terminar esta parte de UX UI en los videojuegos en específico es 1 predecir que elementos necesita el gamer no le tengo que mostrar todo el momento como va en comparación con el leaderboard de Facebook eso no es relevante mientras estoy jugando que es relevante pues si cuántas vidas le quedan cuánto es el power up que tiene que gastar en este momento solo mostrarle lo relevante mostrar información interacción sin distraer imagínense que está jugando un first person shooter saca una mira muy precisa y la está apuntando allá 500 metros y cuando ya está con toda la precisión ustedes le sacan una pantallita si quieren por acá abajo donde diga te quedan dos vidas o tres disparos en ese momento el disparo muy probablemente lo falle y es por una pequeña distracción entonces como programadores tenemos que tomar en cuenta en qué momento mostrar un head up display a nuestro gamer necesitamos un user interface basado en estándares por género del juego no vamos a mostrar iconografía de un first person shooter en una especie de candy crush ni tampoco en un call of duty le vamos a dar de recompensa a unos dulcecitos a un soldado armado hasta los dientes entonces tenemos que ser congruentes con ese tipo de user interface hacer evidente el acceso al menú garantizar una primera user experience muchos juegos implementan las modalidades de tutorial o una especie de training mode no para que el usuario empiece a agarrar habilidades sobre el juego y gane sino para garantizar que el gameplay que están tratando de implementar lo van a disfrutar si el juego no es fácil de aprender hay algunos juegos que no son fáciles de aprender primero necesitamos insistir mucho en cómo entrenar a nuestro usuario que tenga su curva de aprendizaje porque de lo contrario nosotros solitos vamos a estarnos dando un tiro en el pie el jugador puede decir que nuestro juego no es bueno pero no es bueno simplemente porque no entendió cómo se jugaba y bueno una user interface congruente con el arte del videojuego ahora para hablar de en específico de VR necesitamos diferenciar un poco el uso del VR hay muchas personas que hoy en día se están subiendo a la tecnología de VR pero no del lado de juegos se están subiendo del lado de video video 360 o cinematics hechos en 3D pero para mostrar una especie de vivencia que es muy diferente a jugar entonces tenemos que separar muy bien qué es lo que vamos a experimentar con el Head Mounted Display si vamos a experimentar una vivencia muy probablemente ustedes lo han visto y el campus está lleno en este momento de este tipo de experiencias se sientan no se mueven les ponen el Head Mounted Display y ustedes lo único que están viendo del usuario es cómo mueve la cabeza hacia arriba hacia abajo y está sentado en un carrito de cartón o de maderita que a eso no le encuentro de repente mucho sentido si ya traes un Head Mounted Display y te están haciendo una inmersión que estás dentro de un Formula 1 pues de qué sirve que te subas a un carrito de madera pintado como de Formula 1 si lo que quieres es que esa imagen y esa inmersión suceda dentro del Head Mounted Display algo en lo que tal vez sí puede hacer sentido no sé si lo hayan visto estas montañas rusas que están implementando ya experiencias de VR sobre la misma montaña rusa te subes al carrito físicamente vas a experimentar las fuerzas de gravedad y las rotaciones pero visualmente estás viendo un escenario que para nada es el parque de diversiones en donde estás eso es otra cosa totalmente distinta tratar de colocar un User Interface o un User Experience en un video es algo que hoy en día va a ser muy aventurado que alguien diga así son los tres mandamientos de esto hay experiencias de de video que es tuve un punto fijo quédatele viendo tres segundos y eso representa un click y yo puedo no trackear las pupilas pero la tecnología de VR si me permite encontrar y determinar una zona en la que estoy fijando la visión del dispositivo de realidad virtual lo que nos interesa a nosotros en esta charla es la parte de los videojuegos la parte de los videojuegos forzosamente necesita un User Interface un control hoy en día la mayoría de los dispositivos ya lo tienen resuelto si el Vive el Oculus aunque ya lo tiene resuelto y no es comercial todavía los controles no pueden salir al mercado y comercializarlo de manera masiva sin un control entonces tenemos que esperar hoy no tiene caso creanme no tiene caso que ustedes se claven mucho en entender cuestiones de tecnología de controles precios y demás tienen que dejar un momento en que el mercado decida y el consumidor también decida cuál es la mejor interfase de uso para que podamos aplicarlo ya en un proyecto que nos va a costar mucho tiempo y dinero y esfuerzo en desarrollar tal vez ustedes inviertan seis meses un año de su equipo de trabajo desarrollando un juego implementando la forma en la que el usuario va a interactuar y el mercado cambie y diga ahora los juegos de realidad virtual no se controlan con este tipo de sensores se controlan con los dedos y si así lo acepta el mercado pues bueno ustedes tienen que hacer un cambio sustantivo en sus proyectos bien en cuestiones de el heads up display tienen que estar pensando siempre no en una visión 360 grados es decir las vidas las voy a poner aquí atrás hacia abajo las power ups los voy a poner de este lado y arriba tienen que estar pensando en una visión 360 pero desde la perspectiva de los ojos del usuario del gamer el gamer se va a mover con una pantalla completa y deben de saber exactamente en qué momento colocarle la información que necesita bien lo principal que deben de buscar en su gamer es darle a escoger si se toma la pastilla azul o si se toma la roja el usuario va a poder decidir a mí no me impresiones ahorita con el casco de Iron Man a mí dame un HUD un heads up display tradicional yo no quiero interactuar tan elaboradamente y hay que respetar eso porque si no lo hacemos caemos en temas de experiencias de uso que pueden causar como muchos ya han hablado en este foro el el signes la parte de marearse con un dispositivo de relevo virtual y en ese momento adiós a la experiencia inmersiva que estaba pretendiendo hacer bien para terminar estas lecciones hay que usar mucho sentido común nada está escrito en UX para VR ni lo estará en mucho tiempo así que si ustedes leen la conferencia de los 10 mandamientos de UX UI para VR los van a estar engañando no ni existen y hay que esperar que esto se desarrolle más para que podamos no poner mandamientos sino poner convenciones así como sucedió en web después sucedió en aplicaciones móviles ahora hay que darle tiempo para que suceda en VR otro el VR developer el desarrollador de experiencias VR es el peor tester que pueda haber si si ustedes son los que están probando la experiencia y decidiendo si está bien o está mal muy probablemente esté mal lo que deben de hacer es esto buscarse una fila de gente que se quiera venir a formar que se los pongan y van a ver al que se cae al que se pegó con la pared al que ya se quiere vomitar al que empezó a gritar etcétera esos son sus testes reales que les van a decir si lo que ustedes crearon es o no de un impacto que están buscando luego hay que implementar un hots o hay que implementar estos head up displays a la profundidad correcta en cada momento si si lo ponen muy cercano o lo ponen muy lejano va a depender del entorno y el ambiente en el que estén ese es uno de los grandes retos que tiene la realidad aumentada no tanto la realidad virtual la realidad aumentada tiene el gran reto de yo te pongo aquí el menú y se ve y se ve bien pero que pasa cuando alejo el menú si lo hago chiquito no estoy dando profundidad simplemente lo estoy haciendo chiquito y la realidad aumentada como un Hulu Lens con ese tipo de efecto pretende que yo crea que está alejándose y eso no no es convincente entonces ustedes tienen que jugar con la profundidad del heads up display en el momento en que lo vayan a diseñar cuatro asumir que vamos a provocar una emoción que es real simplemente vean esto es un es un demo en el cual tienen que estarle disparando una muñeca unos muñecos diabólicos en una habitación oscura y hay algunos que se ríen ¿no? y tal vez otros si se espanten y se lo quiten luego luego pero tal vez el diseñador ustedes dijeron todo mundo se va a espantar con esto y la realidad es que no muchos están riendo de la experiencia a lo mejor de nervios pero se están riendo ¿no? entonces no asumamos que lo que estamos diseñando va a crear un sentimiento muy en específico y la última el número 5 es al final el usuario va a decidir con qué sensación se quedan si hoy le preguntan a cada uno de estos chicos después de de la experiencia de VR ¿qué sintió? pues van a recibir distintas respuestas la más común es me mareé está muy padre no me gustó yo no me compraría esto está muy caro cosas que no tienen que ver con la parte de UX UI pero lo que deben de tratar de escarbar de cada uno de sus usuarios es si están de acuerdo o hicieron empatía con lo que ustedes trataron de transmitir en el momento en que diseñaron todo su user experience y listo vamos a dejar ahora tiempo para dudas si pueden llegar a tener alguien que quiera preguntar algo no allá este tipo de dispositivos cuentan con sensores para como el ambiente pues si caminas yo sé que cuentan el sensor de cercanía entre los controles y entre el visor pero de movimiento como en el espacio si cuentan bueno aquí ustedes ven hay un sensor un sensor que está haciendo la referencia entre el head mounted display y la posición en la que se encuentra el jugador para dar esos efectos de profundidad ¿alguien más? hola este ¿qué tan recomendable crees que HOTS para aplicaciones en 3D el HOTS esté siempre presente y que siga al usuario prefieres que desaparezca en algún momento y el usuario lo traiga cuando lo necesite o que siempre esté presente? no, claro la idea es como una de las recomendaciones tú quítale el HOTS tanto sea posible solo muéstraselo cuando la información que necesite ver sea relevante si se le va a acabar la gasolina al auto que está manejando pues muéstrasela ¿no? pero si no pues no le pongas siempre un distractor no porque no porque vaya a chocar ¿no? este nuestro tablero de nuestro auto pues siempre está ahí el indicador el tema es que está siempre en la posición y no se mueve ni llama la atención tal vez con alguna luz el tema es no lo distraigas y permítele que viva la experiencia inmersiva el mayor tiempo posible ¿si? ¿alguien más? pues muy bien les agradezco mucho que hayan venido a esta charla sigamos con Campus Party gracias gracias aplausos aplausos gracias 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 Gracias.